Bienvenidos una vez más a los unboxings de Javier Gutiérrez Chamorro.com Hoy os traigo aquí tres relojes, este es el Andon Aqua Este es el Formex Pilot Automatic Chronograph Y este es el Casio G-Shock GW6900 Sin embargo no os voy a hablar de relojes porque lo que me he dado cuenta es que en Youtube, en la web hay muchos reportajes, muchos vídeos, incluso podcast, que nos hablan de las partes que tiene un reloj pero ninguno de ellos ha acabado de convencerme, es decir, no cubren la mayoría de elementos que vemos en un reloj Entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer mi propia versión de las partes, los elementos que conforman la parte exterior la parte visible de un reloj Y si queréis empezamos, esta es la parte que se ve del reloj Lo principal, lo que más nos llama la atención es el contenido, donde están las manecillas Esto es la esfera Si queremos adoptar la terminología anglosajona, el anglicismo, aunque a mí no me gusta, es el Dial Esta es la esfera, donde están las manecillas, los numerales, los índices, etc. Y aquí, puesto que es un reloj digital, bueno, hay más partes y tienen una terminología un poco diferente A la esfera se le suele llamar también frontal, porque al final no tiene manecillas Y donde se ven los dígitos es el display o la pantalla LCD o el LCD Continuamos un poco con la esfera Dentro de la esfera lo que tenemos son numerales, por ejemplo el 9, el 12 Y tenemos también índices, que son los palitos Índice, índice Adicionalmente hay unas marcas minuteras o segunderas, que se les llama así, marcas minuteras o segunderas Aquí lo podemos ver también, numerales, arábigos o árabes Índice Marcadores minuteros Y bueno, más o menos esto es lo que hay en la esfera Entonces, ¿cómo pueden ir los elementos interiores de la esfera? Pues esencialmente de dos formas Una es, van pintados sobre el fondo de la esfera, de manera que no tienen relieve O pueden ir aplicados, como se ve aquí en el triángulo Es decir, colocados encima de la esfera y adheridos ¿Qué más vemos a simple vista? Pues lo que vemos es el bisel, esta parte de aquí que recubre el reloj Y que puede ser de diferentes materiales En este caso es de resina, de poliuretano En este caso es de acero Y en este caso es de acero también Funcionalidades que tienen el bisel Este es el bisel más sencillo, es un bisel fijo que simplemente sostiene el cristal Y este es un bisel rotativo Que gira unidireccionalmente Cada sonidito de estos, cada punto de giro es lo que se llama el click El bisel, si os fijáis Está superpuesto para girar y es de un material determinado Que en este caso es acero inoxidable Y la parte superior puede ser de otro material o de otro color A esa parte superior es a la que se le llama el insert en inglés El inserto o la inserción ¿Qué más cosas vemos aquí en el frontal? Bueno, vemos que en este caso hay una lupa de aumento sobre el fechador A esto se le llama lupa de aumento Cyclops o Cíclope Y vamos a seguir un poco En este modelo que cuenta con cronógrafo No confundir con cronómetro Tenemos también un fechador con el día del mes Pero adicionalmente un indicador de día de la semana Y tenemos aquí tres subesferas Esta de aquí es el contador de segundos en el formato de hora regular Y estos son los totalizadores del cronógrafo Es decir, los que acumulan el tiempo Tiene tres subesferas De manera que se le suele denominar tricompax Sobre el cristal Bueno, pues aquí tenemos diferentes tipos de cristales Si os fijáis, este de aquí Es curvo, abombado, bombé o convexo Y este es un cristal plano Por supuesto, hay diferentes materiales para el cristal Hay plástico, plexiglas Hay cristal mineral, mineral endurecido Harlex, zafiro y diferentes combinaciones Pero bueno, el cristal esencialmente es lo que nos deja ver la esfera Que tenemos también Las manecillas, agujas o saetas Pueden tener diferentes formas y diferentes acabados Por ejemplo, aquí el acabado es pulido a espejo Es decir, brillante En este caso es negro mate En acabado PVD o pavonado Y por supuesto, los relojes digitales no tienen manecillas Pero se puede adoptar la misma terminología que hemos usado Tiene tres subesferas En la parte superior Podríamos decir que es tricompax No sería lo más adecuado Pero bueno, lo podemos decir En los relojes digitales Pues igual los elementos pueden ir impresos o aplicados Es lo que llamamos las leyendas Y la parte esta que nos deja Que nos impide ver el fondo Es lo que se llama la máscara Y el color que tiñe el panel LCD Pues es lo que se llama el filtro polarizador Que además de cambiar el color Pues nos permite Que los dígitos Que la información sea legible Bueno, tenemos ya la parte aquí frontal cubierta Y nos vamos al lateral En el lateral está la corona En este caso es una corona de color negro En este caso es una corona de acero inoxidable También pulida a espejo La corona en los relojes mecánicos En los relojes analógicos Nos permite poner el reloj en hora Y además si permiten darle cuerda Pues remontuarlo Bueno, pueden ser a presión como esta Pueden ser a rosca o roscadas como esta De manera que las tenemos que desenroscar Antes de poderla manipular A veces tenemos una corona Que es la corona principal Esta que os estoy mostrando Y a veces tenemos más de una corona Pues porque quizá Tenemos un bisel giratorio O queremos manipular otro tipo de funciones Sobre los biseles Hemos hablado del bisel externo Fijaros que hay una cosa Que es el bisel interno Que es esto que vemos de aquí Que es lo que tenemos en el perímetro interno Del reloj A veces se utiliza para mostrar información adicional Como es este caso Que lo que tenemos son contadores taquimétricos Es decir, de velocidad Y a veces simplemente Pues es de un color sólido Como en este caso Visto lo de las coronas Obviamente en el caso de un reloj digital No tenemos corona Sino que tenemos pulsadores O botones El término más adecuado Son los pulsadores Que en este caso En el Formex Como es cronógrafo Vemos que además de la corona Tenemos pues sus pulsadores Para actuar sobre el crono La puesta en marcha La detención Y el reseteo Siempre son en esa posición Bueno Y aquí si actuamos sobre los pulsadores Pues ya veis Que estamos en el Mode Y vamos cambiando Y el Andón Pues que no tiene pulsadores Porque al final es un reloj Tres agujas Solo horas con fechador Venga, más elementos El Lum O pigmento luminoso O lume O lumen Mal dicho O material luminescente O pigmento luminescente Son esas pinturas Que cubren pues a veces Los numerales A veces los índices A veces las manecillas A veces toda la esfera Como es en este caso Cuando se llama Full Lum Que permite que el reloj Refulja en la oscuridad Durante un tiempo Y así nos permita ver la hora Obviamente los relojes digitales No tienen Lum Sino que tienen luz activa Un pulsador Que ilumina la pantalla Para que podamos verlo En la oscuridad Continuamos El resto Donde está apoyada la esfera El cristal Es decir Lo que construye el reloj En sí mismo Es lo que se llama La caja La caja puede ser De diferentes materiales Acero Titanio Aleación Incluso Aluminio Bronce Bueno O resina Como en este caso Es decir Plástico Y es lo que engloba Lo que recoge Los componentes del reloj Lo que le da forma Bueno Todo esto es lo que Lo que vemos Bien Pues cubierta la parte Frontal Lo que tenemos es La trasera Y esto es Pues la tapa trasera Tiene ese Ese nombre Las tapas traseras Igualmente pueden ser De diferentes materiales Y pueden estar Cerradas De diferentes formas En este caso Va con tornillos Es decir Atornillada En este caso Va Roscada Y bueno Puede ir también A presión O Atornillada Como ya Como ya hemos dicho Las traseras Las traseras Pueden ser Ciegas Como en este caso Es decir Un metal opaco Puede llevar Inscripciones Grabados O Similar Aquí Con las especificaciones Del reloj Pero bueno No nos dejan ver Su interior Y hay otras Que son transparentes O con una ventana Transparente Que se suele llamar De exhibición Y que típicamente Nos dejan apreciar La maquinaria De dentro Bien Como los calibres Suelen ser Los calibres Es lo que se ve aquí El calibre El movimiento La maquinaria Suelen ser De un diámetro Más pequeño Que el reloj La ventana De exhibición Cuando está Nos deja ver Solo una parte ¿Qué tenemos aquí? Pues que para el calibre Para que el calibre El movimiento No se No se mueva Dentro del reloj Que es más grande Va rodeado De un anillo Que es lo que se llama La bata Que lo fija Al reloj ¿Qué más tenemos? Pues bueno Cuando es automático Tenemos esto de aquí Que se mueve Que se le llama La masa oscilante O el rotor Suele ir Personalizado Por la marca Que hace el reloj Y Bueno Nos deja Al girarlo Nos deja Ir viendo Diferentes elementos Del reloj Esto que veis aquí Que no se aprecia Muy bien Es La Es La rueda De escape Y dentro está La espiral O el muelle real Y bueno Vemos los Los diferentes Componentes A simple vista ¿Qué más tenemos? Pues bueno La correa Que es lo que Nos permite Ajustar el Reloj A nuestra muñeca Las correas Pueden ser De diferentes Materiales En este caso Es una correa De tipo Textil Con cuero Por esta parte Se le denomina Correa Y esto es Un brazalete Metálico De titanio En este caso Formado Por Eslabones No son links No son enlaces Son eslabones Y los eslabones Del final A falta de una mejor Traducción Pues se les llama Enlinks Por supuesto Los eslabones Pueden ser Macizos O no Si no lo son Pues serán De chapa doblada O simplemente Huecos Y Y además Pues hay un Un cierre Dependiendo Del Del tipo ¿No? En el caso De correa Lo habitual Es Contar con Dejadme Que voy a mover esto Contar con Con una hebilla Como es este caso Que suele ir firmada Por la marca Esto es La hebilla Y el palito Que cierra La hebilla Es lo que se llama El ardillón El ardillón Encaja En los agujeros De la correa U ojales Y El extremo De la correa Una vez cerrado Se mete aquí Que esto es La travilla Bueno Ahora vamos a ver El del armís De acero De titanio Perdón Los eslabones A esto Se le llama El cierre Y cuando es así Que cierra En En dos partes Pues es lo que se denomina Un cierre Desplegable Hay otros tipos De cierres En este caso Actúa con botones O pulsadores Para abrirlo Y cerrarlo A veces A veces podemos tener También un cierre De seguridad Que es que una vez Cerrado con los pulsadores O a presión Hay una lámina Que lo bloquea Para evitar que se abra Accidentalmente Y este tipo De cierre Por supuesto Lo podemos Montar también En En correas ¿No? En correas De cuero De textil O de silicona Puede haber un cierre Tipo desplegable Como el de los brazaletes De acero Desplegable Que no de ployante Ni de ployante Bueno En el caso Del reloj digital Pues es lo mismo Es una correa De resina Con su trabilla Su hebilla Su ardillón Y sus ojales ¿Qué más tenemos Sobre la correa? Bueno Relacionado con la correa Y con la caja Que mencionábamos antes Esto de aquí Son Donde se ancla la correa Con pasadores Son las asas Del reloj Y la correa Pues va metida Con pasadores Como se ve aquí Entre las asas Aquí lo vemos también Las asas Y la correa Este ejemplo de correa Es interesante Porque tiene Los pivotes Estos de aquí Que nos permiten Quitar o poner la correa Sin necesidad De una herramienta Para quitar pasadores Es lo que se llama Cambio rápido De correa Sistema de cambio rápido O quick release Continuamos Viendo un poco El reloj Seguimos por Por la caja Diferentes materiales Y diferentes acabados Normalmente se combinan Los acabados El mate Con el pulido Pero bueno Diferentes variedades En cuanto al anclaje De la correa Fijaros que Estos orificios Nos permitirían Sacar y poner La correa Con más facilidad En este caso Son tornillos Pero que se pueden Desatornillar Y sacar la correa En este caso Es una correa Es una caja sólida Pero a veces Tiene orificios aquí Es decir Perforaciones Que simplemente Apretando Hacemos que Salga el pasador Y podríamos Cambiar la correa Con mayor facilidad Vamos a seguir Viendo A ver Que más Que más cosas Tenemos Que nos hayamos Podido olvidar La trasera Atornillada El cristal Que ya hemos Hablado de él Y que es plano La parte Trasera La esfera Con numerales E índices Y marcadores Minuteros El bisel Que en este caso Es rotativo Bisel exterior Que es rotativo Unidireccional En este caso El bisel También Pero que es Que es fijo Bueno A veces En los En los brazaletes De acero Lo que tenemos Son unas Perforaciones Aquí Donde Donde el cierre Desplegable Que nos permite Ajustar La posición En varios puntos A esto se le llama Microajuste Y digamos Que permite Ajustar El diámetro Del armis Sin tener que quitar O poner eslabones ¿Vale? En los relojes De tipo buceo Es habitual Que tengamos Una parte Aquí Dentro Que nos permite Extraerla Y hacer un poco Más grande El diámetro De la correa Es lo que se llama Extensión De buceo Sobre el cristal Pues fijaros Aquí brilla En un tono Azulado Y eso es porque Tiene un tratamiento Antirreflejos Que hace que Cuando le da la luz Directamente Pues no No produzca Eso Reflexiones Es el mismo Tratamiento Antirreflejos Que conocéis O muy parecido Al que conocéis En los cristales De las De las gafas Y no todos Los relojes Lo llevan En algunos Fijaros aquí Como refleja La luz En algunos Es más necesario Que en otros En este Al ser un cristal Curvo O abombado Pues no No refleja Tanto Pero si lo forzáis Pues ya veis Que sí Si volvemos Al formex Pues ya veis Que aunque Refleje la luz El tratamiento Antirreflejos Esparce Esas reflexiones Y nos permite La legibilidad Y en el casio Pues bueno También lo veis Que si le da la luz En determinados ángulos Llegamos a no ver A no ver nada Eso es el tratamiento Antirreflejos O AR Yo creo que ya hemos Tocado Todas las partes Tanto las que se ven Como las que no Dejadme que Que lo repase Y que veamos Un poco Si me he dejado algo Pero bueno Yo creo que esto Ya es todo No es tan complicado Es cuestión de utilizar Los términos correctos Es algo que no solemos No se suele hablar En vídeos Como decía Así que Bueno He cubierto todos Los aspectos visibles De un reloj Creo Y Y si acaso Ya haré un vídeo Más adelante De las partes Que Que no se ven A simple vista De un reloj Entraremos en los detalles Del calibre O movimiento Y ese tipo De Cosas Así que Bueno Esto es todo Y nos vemos En el siguiente unboxing Vamos a ver